A continuación vamos a armar una build de látigo combinado con piromancias para hacer daño de fuego a lo Castlevania Se le opciona la clase de caballero y el objeto petrificado como objeto regalo Y vamos a utilizar el objeto petrificado en el nido de los cuervos invisibles Aquí vas a tener una pequeña chance que te salgan 3 armas especiales de las cuales nosotros queremos el látigo antiguo Un látigo muy bueno y que hace mucho daño, aunque tiene muy poca durabilidad Ve probando con varios personajes con el objeto petrificado hasta que te salga el látigo antiguo con este mercader También aprovecha para agarrar las almas tirándote por este sitio Y en la zona del altar encantado no te olvides de eliminar al logro de tutorial Este te va a dar el anillo de piedra, agárralo y equipatelo En Majula vas a eliminar a Mauli y te vas a equipar su armadura Y a su vez agarra todos los ítems que hay en la planta superior de la armería de Mauli También no te olvides el fragmento de Estu que está en el pozo de Majula Y las almas que están al lado de la herrería Agota los diálogos con la heraldo emeralda y mejora los frascos de Estus Y finalmente únete al pacto del sello azul para conseguir el anillo que te dan Que te va a aumentar la vida y elimina al personaje que te da acceso a ese pacto De esa manera conseguirás el anillo de protección de acero En el bosque de los gigantes vas a hacer el siguiente salto para agarrar las almas Que están en el frente del cofre que te da acceso a las efigis humanas Si sigues en el río al final también vas a encontrar almas para agarrar No te las olvides Completa toda la zona hasta llegar a la primera hoguera del bosque de los gigantes Accede a la planta superior y elimina el escaradojo de Tanita De forma acional puedes agarrar todas las cosas que hay en esta habitación En la zona de la salamandra vas a agarrar todas las almas que hay en este sitio Y a su vez vamos a ir a buscar la espada de fuego Esta va a ser el arma que vamos a utilizar como arma secundaria Hasta que podamos utilizar el látigo Regresa a la hoguera y agarra las almas que están pasando el puente de piedra En la siguiente zona vamos a encontrar fragmento de Tanita No te lo olvides y ya que estás aquí Ve y habla con el cartógrafo Agota sus diálogos para obtener la llave de la mansión de Mascula En la próxima zona sube por estas escaleras y agarra todos los ítems que de aquí Vas a encontrar fragmento de Estus Luego vas a tener que eliminar a el perseguidor Igual una vez que lo venza te va a dar el anillo de filo Equipatelo Si exploras el bosque de los gigantes vas a encontrar almas escondidas detrás de algunos árboles de gigantes Finalmente vas a eliminar al último gigante Una vez que lo elimines te vas a dirigir a hablar con Malentia Este es el NPC que está al lado de la hoguera El único mercader que hay en este sitio Lo vas a comprar la llave de la herrería, la rama de antaño fragante y la piedra de farro Una vez que hagas esto agota su diálogo para que te regale el anillo de serpiente codiciosa plateada El cual te vas a equipar para aumentar el número de almas que obtienes De forma emocional vamos a agarrar el escudo de cuero Que vamos a utilizar por un momento hasta conseguir otro escudo mejor Y en la zona donde peleas contra el perseguidor no te olvides de estas almas Vuelve a Mascula, desbloquea la herrería Y a su vez aprovecha para ir a la mansión de Mascula Agarra la piedra de Sierra de Farrus Que está en la biblioteca El fragmento de Estus que está en el sótano Y los fragmentos de Itanita que están en el segundo piso Consume todas las almas que tengas actualmente en el inventario Mejora los frascos de Estus con la heraldo-meralda Y vas a subir de nivel las siguientes estadísticas que te estoy dejando en pantalla Ya con esto vas a poder utilizar el átomo antiguo Aunque hay que mejorarlo y conseguir algunos anillos para que sea más eficiente utilizarlo Recuerda que este látigo se rompe muy rápido así que hay que arreglar eso Pero por lo menos vas a poder utilizar la espada de fuego Ya que estás aquí mejora la espada de fuego Y nos vamos a la torre de Heide No te olvides de agarrar estas almas antes de llegar a la primera hoguera Y antes de luchar contra el jinete de dragón Agarra también las almas que están protegiendo a los caballeros viejos Vas a utilizar el truco para tirar al jinete de dragón al agua Y de esa manera lo vas a vencer Consume las almas que tengas en el inventario Y nos vamos al bosque sombrío Vamos a despetrificar a la maestra de piromancias Que se encuentra antes de llegar al bosque sombrío Y le vamos a comprar las tres primeras piromancias Ya que la vamos a utilizar con esta wheel Ya que estamos aquí aprovecha para agarrar el fragmento de estos Que se encuentra en la siguiente habitación Continúa hasta llegar a la primera hoguera del bosque sombrío Y aquí vamos a hacer un pequeño recorrido para agarrar un alma de caballero antiguo Y a su vez el anillo de cloranti más uno Que también vamos a utilizar para esta wheel Aunque por el momento no te lo vas a equipar Una vez que consigas el anillo dirígete a la próxima hoguera Sube por el puente que se encuentra debajo de la hoguera Y vas a hacer el siguiente salto para llegar a una zona opcional Aquí vas a encontrar un caballero de sián Que está protegiendo un cofre metal Derrótalo y agarra el polvo de hueso sublime Que resguarda el cofre Hay almas tiradas cerca de la estatua de león petrificado No te la olvides También no te olvides el cofre de madera Que resguarda materiales para mejorar el equipamiento Y a su vez agarra las almas que están protegiendo Los guerreros león en las ruinas antiguas Tira hasta el pozo del basilisco Y agarra la titanita centellante que resguardan Ten cuidado ya que puedes morir en este sitio Y arriba de una de las atalayas vas a encontrar más almas para agarrar No te la olvides En los túneles que nos dirigen al muelle nadie También agarra las almas que están en el fondo Y en la planta inferior vas a encontrar un caballero de sián Que está protegiendo un hueso de polvo sublime Agárralo En el muelle nadie, en la primera casa que está al frente a la hoguera Vas a encontrar un cofre de madera que resguarda materiales de mejora En la planta arriba almas Y en el agua también vas a encontrar más almas Aprovecha para agarrar el anillo solado y la rama antaño fragante Que está en la habitación llena de barriles de venenos Y a su vez rompe la pared para agarrar el escarabajo y tanita que se encuentra oculto Aprovecha para agarrar todos los materiales que están en esta zona tiradas Y una vez que completes este sitio vas a salir de la casa Al frente de esta vas a encontrar otra casa que vas a poder acceder Que es un muro ilusorio con más materiales Una vez que agarres estos materiales vas a derrotar al jefe de esta zona Que es el centinela flexible Para finalmente luego de vencerlo acceder a la zona del capitán Que resguarda la llama de piromancia que vamos a utilizar como segunda arma de esta build Activa el barco y dirigite a la fortaleza perdida Vas a tomar el ascensor y vas a agarrar las almas que están escondidas en una de las celdas Luego regresamos con una y mejora los frascos de estos que hemos ido acumulando Consume todas las almas que tengas actualmente en el inventario Vas a subir de nivel como te estoy dejando en pantalla Una vez que subas de nivel vamos a prender las piromancias que hemos comprado previamente Te tendría que dar justo para prender las 3 Aprovecha para ir a la herrería y mejorar tanto la espada como el látigo antiguo Vuelve al bosque de los gigantes a la zona de las ballestas Agarra las almas que están en el medio y baja la planta de abajo Agarra el cofre madera, ten cuidado ya que este siempre es una trampa Activa el mecanismo de farro y agarra los materiales que hay dentro del muro ilusorio Luego vamos a dirigirnos a la fortaleza perdida Vas a hacer el siguiente recorrido para agarrar los materiales que están en el balcón Baja la planta de abajo y agarra el cofre metal que resguarda más materiales Y en este sitio vas a vencer nuevamente a el perseguidor Continúa hasta encontrarte con Lucatiel Y sube por estas escaleras de metal para agarrar los materiales que están arriba de la fortaleza Vas a vencer a los 3 centinelas de las ruinas Continúa hasta llegar a la ciento hoguera y desciende por las escaleras de metal En donde vas a pelear nuevamente contra el perseguidor No te olvides de agarrar los materiales que suelta Continúa hasta llegar a los tejados para hacer el siguiente salto Agarra las almas que están al lado de las escaleras Y luego activa este mecanismo tirando esta piedra De allí van a salir enemigos pero lo importante es que agarre la armadura de viajero En esta misma zona vas a encontrar una habitación custodiada por estos caballeros Los vas a vencer y vas a activar los barriles explosivos Para que se abran unos muros los cuales van a estar resguardando El escudo de Archidragón que vamos a utilizar como escudo principal Continúa hasta llegar a la habitación donde está Estren de Olaf Y vas a descender por esta zona haciendo el siguiente salto De esta manera vamos a agarrar una escualversidad Regresa a la hoguera vas a encontrar esta habitación en donde vas a poder activar dos muros ilusorios Al final de esta zona vas a luchar nuevamente contra el perseguidor Agarra los materiales que te tira Y en el fondo vas a encontrar el anillo de nudillos vigorizante El cual aumenta la durabilidad de las armas Este anillo es vital para mejorar la duración del látigo antiguo En este mismo sitio vas a hacer el siguiente salto Para conseguir algunas almas gratis que están en el fondo de estas murallas No te vayas a caer Regresa a la torre Heide Agarra también las almas que resguardan los caballeros Y vas a volver a vencer al jinete de dragón Utilizando el clásico truco de tirarlo al agua Mejora la espada de fuego y el látigo También el escudo de Archidragón Todo lo que puedas Consume todas las almas que tengas actualmente en el inventario Incluida la de los jefes Usa el polvo de huesos sublimes para mejorar los frascos de estos Y con lo que te sobró vas a subir de nivel Como te estoy dejando en pantalla Luego de que termines Vas a dirigirte al bosque sombrío Y vas a vencer a Naga la escorpiona Con los almas que nos dio este jefe Vas a comprar la semilla de fuego con la maestra de piromancias Y vas a mejorar el guante de piromancias Si te sobra algo de nivel Vas a subir las siguientes estadísticas Regresamos nuevamente al bosque de los gigantes Una vez que vencimos al último gigante Vamos a obtener la llave del soldado Que nos va a dar acceso a esta zona Lo importante aquí es conseguir la armadura del cazador Que la única parte que vamos a utilizar Va a ser el sombrero Para que la gui nos quede más parecida a la de Castelvania Y en este mismo sitio Vas a poder acceder a una segunda planta Con estas escaleras En donde vamos a encontrar el segundo látigo Actualmente tenemos el látigo antiguo El cual se rompe muy rápido Pero como complemento vamos a usar el látigo normal El cual hace un poco menos de daño Pero tiene un poco mayor de durabilidad Vas a consumir las almas que tengas en el inventario Y vas a mejorar todo lo que puedas Tanto la espada de fuego El látigo antiguo El escudo de archidragón Y como complemento el látigo que tenemos actualmente Puedes comprar piedras con el herrero Para mejorar estos últimos Finalmente te vas a equipar La armadura de viajero Y el sombrero de cazador Que conseguimos en el bosque de los gigantes Esto simplemente es por una cuestión estética Si no podrás utilizar La capucha también de viajero De esta armadura Como armas vamos a utilizar el látigo viejo Que conseguimos intercambiando el objeto petrificado El cual hace mucho daño Pero que se rompe muy rápido El guante de piromancia Con las piromancias que hemos aprendido El escudo de archidragón Como objeto para bloquear algunos ataques Y finalmente en otra mano También vas a tener disponible el látigo normal El cual si bien hace mucho menos daño Que el látigo antiguo Tiene mayor durabilidad Como anillo vas a utilizar El anillo de clorante y más uno El anillo de nudillos vigorizantes El anillo de piedra Y el anillo de filo Si quieres potenciar esta build Más adelante Te recomiendo que consigas Una versión mucho más potente De el látigo antiguo Ya que si bien este es un muy buen látigo La durabilidad es su mayor desventaja Por lo cual consigue el látigo dentado Que es mucho mejor A su vez mejora el anillo de filo Y consigue su versión mejorada a más dos El anillo de clorante y más dos El cual también puedes conseguir Derrotando el carro verdugo en Jugen Plus O tirando un asco a la adversidad Mejora al máximo Tanto la espada como el látigo Y de forma accional Puedes imbuir las armas Para que haga un poco más de daño De esa manera Van a poder potenciar esta build Para que sea mucho más potente De la armadura Te recomiendo que consigas Una ligera O por defecto Una de peso medio Ya que esta build Está más centrada en esquivar Eso sí Si quieres una mejor defensa Te recomiendo que mejores Al máximo esta armadura Llegamos finalmente A el final del video gente Espero que les sirva Por mi parte Así o todo Recuerden que en la descripción Van a tener más contenido De las a sol Mis otros canales Y mis redes sociales Les mando un saludo Un abrazo muy fuerte Y nos estaremos encontrando En otro próximo video Hasta luego